La Organización de las Naciones Unidas ha alertado a la comunidad internacional acerca de la que llama horripilante situación humanitaria en Siria. Es por ello que la Agencia de Refugiados de la ONU está buscando recaudar más de 8 mil millones de dólares durante una reunión de donantes este martes en Kuwait, afirmando que esta respuesta es vital para evitar una catástrofe. Si no podemos invertir en esta reunión para alcanzar una respuesta humanitaria y cumplir con los compromisos y obligaciones de manera oportuna frente a los retos humanitarios actuales, inevitablemente estaremos enfrentando un grave desastre. Durante los últimos cuatro años de guerra civil en Siria, se han registrado más de 4 millones de refugiados en la región y casi 8 millones de personas han sido desplazadas internamente en Siria. Sin embargo, muchos de ellos han huido a Líbano, Jordania y Turquía. Los niños son los más afectados. 5,6 millones de menores de edad necesitan asistencia y más de 2 millones de niños están fuera de la escuela. Realidad que en la víspera de la conferencia para recaudar fondos, llevó a organizaciones no gubernamentales a donar más de 480 millones de dólares para refugiados sirios como Sur Mohamed Amin. Espero que la situación se calme y podamos regresar a nuestro país. Pero allí la guerra se intensifica diariamente. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.